Es un honor estar aquí en la mañana de hoy como moderador de todos los ganadores de cada una de las tracks que tenemos aquí en el Congreso JETS y vamos a escuchar un poquito más en detalle de cada una de las ganadoras, de las panelistas. Voy a comenzar con la doctora Carla C. Romero. Ella es evaluadora estadística, diseñadora instruccional y profesora de investigación en la Universidad Central del Caribe y ella es parte de la Facultad de la Escuela de Quiropráctica y Programas de Imágenes Médicas. ¿Lo dije correctamente? Sí. Así que la dinámica que tenemos en la mañana de hoy es que ellas van a presentar más o menos algunos ocho minutos sobre el tema que tienen y entonces después damos paso para preguntas. ¿Te lo traduzco ahora mismo o no? No? Oh, ok. So you have a almost simultaneous translation. Anyway, so the format is that we're going to have each of the winners present for about eight minutes on the topic that they won in the conference here and then we will open up for questions. They have been introduced before and I just introduced the first panelist, Dr. Carla Colón Romero. So go ahead. Buenos días a todos. Gracias a JETS por la oportunidad de verla y el reconocimiento que nos hacen en el día de hoy. Bueno, brevemente les voy a presentar un resumen porque ahorita tan pronto finalice esta plenaria, voy a estar dando la conferencia, ¿verdad? Para que todos los que estén interesados se queden y puedan ver los resultados de este estudio, que es así, que se titula la demanda de 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 cupos en la educación superior a la distancia en Puerto Rico. Esto es un análisis retrospectivo y prospectivo que se realizó durante el periodo del 2012 al 2018-2020. ¿Y por qué digo esos dos cortes de datos? Luego lo vamos a ver. Ok, pues vamos a presentarles algunos puntos destacados. Como les dije ahorita, no quiero hablar mucho porque después de la plenaria, yo quiero que se queden, ¿ok? Así que, ¿qué hicimos en este estudio de investigación? Ok, pues como insumo para la planificación de las ofertas académicas de las instituciones de educación superior en Puerto Rico, lo que vamos a estar presentando es una investigación que aborda la oferta y demanda de la educación superior a la distancia en Puerto Rico. Además de abordar los datos de oferta y demanda para el periodo del 2012 al 2018, vamos a estar compartiéndoles los resultados de un análisis de proyección estadística que se realizó tomando en consideración algunas variables, ¿verdad? Relevantes y conceptualizadas para poder predecir o pronosticar el futuro de la demanda de cupos en la modalidad educativa a distancia en Puerto Rico. Y entonces ustedes dirán, ajá, ¿y el arroz de bichuela qué es eso? ¿De qué esta muchacha me está hablando? Pues sencillo, les voy a presentar algunas de las preguntas de investigación que abordamos, ¿verdad? Nuestra primera pregunta que yo quería conocer era, ¿cuál era la tendencia de la demanda de cupos de la educación superior a distancia? En Puerto Rico para el periodo del 2012 al 2021. Van a ver que esa pregunta, hubo ahí un problema para poder contestarla. Bueno, tengo los datos de esa, pero hubo problemas con la proyección, porque el COVID me dañó las tendencias. Gracias. Entonces, nuestra segunda pregunta es, ¿cuál es el mejor modelo para poder pronosticar la demanda de cupos en la modalidad de educación superior a distancia? Yo les voy a proponer un modelo, ¿verdad? Según las cuatro variables que yo investigué. Y me encantaría que después se dieran aquí muchas conversaciones interesantes para conocer otras variables que ustedes proponen y las podamos explorar a futuro. Y entonces, nuestra tercera pregunta de investigación es, ¿se corresponde la demanda proyectada de cupos en la modalidad de educación superior a distancia con la oferta de las instituciones educativas en la isla? Vamos a ver que dieron estos resultados. No les voy a decir el resultado. Luego, voy a presentarles los resultados de esa proyección que incluyen datos hasta el 2018. Y les voy a presentar las tendencias de demanda de cupos hasta el 2018 y hasta el 2021 con los datos que tengo para propósito de poder hacer la proyección. Sin embargo, la proyección solo va a tener en cuenta los datos del 2018. Porque pues todos sabemos que hubo un efecto inesperado, que esto cambia las tendencias de matrícula en educación a distancia, pues porque las universidades, gracias al lockdown, se vieron forzadas a cerrar y ofrecer cursos a distancia, que aunque podemos decir que fue una educación a distancia remota de emergencia, pero así se reportó la data para los formularios de IPEX, que son los datos que nosotros estamos utilizando para propósito de poder medir esta demanda de cupos. Que no es otra cosa que las matrículas, ¿ok? Lo vamos a estar viendo luego en el estudio. Así que, brevemente, les estoy dando un poquito de lo que pueden ver si se quedan en la presentación cuando termine la plenaria, para que puedan ver los resultados de este estudio. Así que nada, gracias a todos por la oportunidad y a IPEX. Y eso es básicamente un resumen del proyecto. Gracias. We're going to go ahead with the program and allow for Sandra Mejia, who is the winner on the retention track for this year's conference, and she's the internship manager for Goldman Sachs, which is the small business program at La Guardia Community College, and she has been doing this for more than six years. Learning and development, I've been doing for more than six years, but this program specifically, I've been working on for about a year and a half now. There you go, there you go. And we will then give you the floor. So go ahead. Thank you. All right, so I see my presentations up. As he mentioned, my name is Sandra Mejia. I'm the internship manager for a program at La Guardia Community College called the Goldman Sachs 10,000 Small Businesses Program. I will be joined later today by my colleague, Asanta Howard, and we will discuss in depth our student retention and engagement through small businesses internship presentation. Now, the program that we're going to be discussing today came about when Goldman Sachs found that by surveying their small business network, 97% of those small businesses were having a hard time finding excellent candidates for their open positions. Thus came about the Goldman Sachs 10,000 Small Businesses Fellows Program. It's an internship program where we connect students from our community college with small businesses from our community. It's a 12-week internship. We run it each semester. We started this program in fall 2021. We've done it each semester since, and we're about to start spring 2023 in just a week and a half, really. The goal has been to get 100 students to participate in this program each school year. And what we've found, and it's very exciting, and that's really why we're here to share, is that it's a win-win situation for both our students and the businesses. The students are getting paid for their work-based learning efforts, and the businesses are getting value added to their business from the interns who are at no cost to them, because Goldman Sachs is funding this internship program and funds the interns. We're going to have to improvise. I don't remember exactly what the next slide was. There you go. All right. So one thing that we wanted to share about this program, and we'll go in depth about it in our presentation, is the individualized matching process that we do. So we'll talk about what happens before this. But at this point in the process, I have a pool of recommended students and a pool of recommended businesses. And what we're looking at here in each application, and this is a condensed version of what we see, is obviously the students' skills, their interests, what they're looking to gain from the program, and from the businesses, we're looking at what skills they want from their interns. But not just that. So very important is we're looking at the logistics as well. What is the student's schedule and their availability? What is the company's schedule? We're looking at whether or not the student prefers to work in person or work remote, and whether that company functions in person or remote. And of course, we want to know, do our students have access to the equipment needed? Do they have access to a computer? And does that business provide those equipments? So based on this, we find the alignment. And it's a meticulous process. It is tedious. But we found this to be a huge factor in why this program has been such a success at our program and at our college. And we will provide examples of this in our presentation. 55% of our internships are remote, 36% are hybrid, and 8% are in person. So we have all our students in a semester. We create this cohort, but it's really easy for them to feel disconnected from us, one another. And we wanted to create a virtual environment where they could collaborate, communicate, share resources. And of course, we could communicate with them as well. So the platform we use this Basecamp, it's a project management and communication tool. It's so user-friendly. It's intuitive. And we use this for many different reasons during our program. And we'll go into specific details. But one that I wanted to share here is we use this platform to deliver our micro-learning curriculum. What micro-learning is is that it's a small, bite-sized chunk of learning that's easily digestible because it's targeted. It has a key focus and a key idea. It's cost-effective. It's delivered strategically just in time when the learner needs it. It's meant to have engaging components. And it should be mobile-friendly. Now, Basecamp itself, we highly encourage our students to download the app and to have it on their phones and their tablets because the way micro-learning really works and why it's so effective is that the student's able to access that platform when it's most convenient to them, whatever time makes sense for them, wherever makes sense for them. And because of this study suggests that micro-learning itself increases knowledge retention by 80% because of all of these factors put together. And that's if it's delivered on its own and also if it's delivered as a supportive material for a previous training event. And we'll provide examples of that and what our micro-learning curriculum looks like in our presentation. Of course, we use it to collaborate and network and communicate. And Basecamp has great features where there's group chats, there's individual chats, there's a message board, a shared calendar. So we have the exciting opportunity to also get a peek into what those collaborations look like. And again, we'll share those examples of how students have reached out to one another and collaborated and worked together despite the fact that they may be remote. They may be at 50 different internships, but still are able to collaborate during the program. Another really important factor, and maybe one of the most important factors of our program is the support that we provide for both the students and the businesses. For purposes of this presentation, we'll focus on the students. But a lot of this is roughly the same for the business owners as well. So relevant and timely training, individualized coaching as needed, biweekly check-in calls, individual check-in calls where I'm calling each student every other week to see what's going on, and weekly and monthly surveys. One of the reasons why this is most important is because we're getting to know who our students are and what their challenges are in the moment. So I'm not waiting till the month survey to find out that a student is struggling. We have our finger on the pulse of what's going on, and we're able to support, adapt, and advocate for our students throughout this program. So 40%, and this is the National Association of Colleges and Employers found in their 2019 student survey, 40% of college students participate in internships. Less than 6% of Hispanic students participate in internships while in the college. While LaGuardia Community College, we're a Hispanic-serving institution, we have 40% of our fellow participants identifying as Hispanic, which is incredible. And the high number is somewhat expected, obviously, because of our population. But we strongly believe that it weren't for the fact that this internship was a paid opportunity with so much support that we provide throughout. A lot of our students would not have been able to get across a lot of the logistical and psychological barriers that may come in front of them in being able to participate in an unpaid or paid internship. So for unpaid, at least, unpaid internships can lead to and run the risk of leading to unequal socioeconomic and racial representation because they're typically afforded by those who can afford to work for months at a time for free. And then with paid internships, national analysis had showed that despite the fact that it's paid, so we think, yes, our students would be able to participate despite their socioeconomic status, those at a larger portion are being given to white students, male students, and non-first generation students. And so we will be very excited to later on, Asante and I, share a little bit more about how we made this work, specifically for our students and our community. Thank you. Thank you. The board meeting will fix with her presentation. What are we going to do? You see, you see, I just tried to make a joke. That's fine. That's fine. No worries. Thank you, Dr. Carlos Romero, for the teaser on this important topic for the membership here of HEADS. I think next is a... I lost my sequence here. Hold on. Diana Lopez. And she's the winner on the online learning track. As she goes to the podium, Dr. Lopez Robledo. Let me just again go back. Dr. Diana Lopez Robledo. She is right now the... She's in the Office of Planning and Institutional Studies from... At the UPR Ponce Campus, as well as a faculty member in the Department of Computer Science. Is that right? Right. Okay. And she will share a little teaser, I guess, on her topic. Also here, a part of the HEADS Best Practices Showcase. So, Dr. Robledo, López Robledo, you can go ahead. Buenos días. Se escucha bien. Bien. Como me presentaron, soy de la UPR de Ponce. Es el campus del sistema UPR que se encuentra en el área sur de Puerto Rico. Y como parte de mi proyecto, voy a estar presentando lo que la UPR de Ponce hizo para cumplir con una solicitud que se nos hizo a nivel sistémico. Se nos pidió a todas las unidades del sistema UPR que cumpliéramos con el uso de Power BI para presentar ciertos datos institucionales. Y nos dieron una fecha límite. Esto fue en pleno proceso de pandemia. O sea, que cada uno estaba trabajando desde sus hogares. Y pues yo asumí esa tarea que me fue asignada. Entonces, quiero señalar como parte de este resumen breve que voy a estar haciendo sobre mi ponencia. Que aunque yo estuve a cargo de ese proyecto de trabajar el proceso de divulgación de datos con Power BI. No es un trabajo que yo puedo decir que realicé completamente sola. Es un trabajo en el cual se vieron envueltas varias personas, varios miembros de diferentes oficinas y departamentos. Aquí estoy presentando un breve resumen de todo lo que se hizo. Esa línea de tiempo desde que yo determino que voy a hacer este dashboard particular. Y lo voy a divulgar en la página de la universidad. Es un proceso en el cual yo identifico qué voy a hacer, cuáles son los datos que necesito, quién tiene esos datos en la institución. Y solicito entonces que me den los datos, que me validen los datos que yo voy a utilizar. Si bien yo voy a crear el diseño de ese dashboard o de ese tablero, yo no soy quien trabaja el dato como tal. Yo no soy quien me invento los números que voy a estar colocando en ese tablero. Así que pasa por un proceso de recopilación de datos, validación de datos, y luego los decanos académicos de ese respectivo decanato validan la información que se va a estar presentando en ese dashboard. Luego de eso, la rectora finalmente le da la última revisión y aprobación para entonces ser publicado en la página institucional de la oficina de planificación. Quiere decir que no es algo que yo decido hacer, yo diseño, le pongo lo que yo quiera y lo publico. Sino que es un proceso de que una vez está publicado, es porque ya ha pasado por un proceso de validación y asegurarnos que lo que está ahí en la página es realmente los datos que representan nuestra institución. Fueron cuatro usos los que nosotros hasta el momento le hemos dado al programa de Power BI. Hicimos dashboard que representan datos institucionales. Trabajamos dashboard para presentar los resultados de estudios institucionales. Y en vez de yo presentar un documento en PDF, entonces lo presento mediante un dashboard interactivo. Trabajamos un dashboard para presentar resultados del avalúo del aprendizaje estudiantil. Y otros dashboards, en términos generales, son los que vamos a estar presentando como parte del proyecto. En el caso de los datos institucionales, nosotros agrupamos esos diferentes dashboards en diferentes categorías, incluyendo dashboards que son de matrícula, los datos de cuántos estudiantes hay matriculados en cada programa académico o en cada departamento a nivel institucional. Tenemos también datos de las tasas de retención y graduación. Y la parte importante en este proyecto es que el usuario, o sea, quien está viendo ese dashboard, va a poder manipular los datos, va a poder ver los datos de distinta manera, va a poder hacer filtros en esos datos. Y ahora, yo en vez de tener un documento en PDF estático con ciertos números, ahora yo los puedo visualizar mediante varias gráficas, diversas formas, y lo hago también pues un proceso más innovador. Tenemos también otro tipo de dashboard que les voy a estar presentando ejemplos en la presentación, los grados conferidos, cuántos estudiantes se graduaron, de cuáles programas, si recibieron alguna distinción, suma cum laude, magna cum laude, etc. Tenemos también los cursos por modalidad, cuántos cursos eran presenciales, híbridos a distancia por cada semestre, etc. Y se fueron distribuyendo en diversas categorías. Entonces, esos tableros, la mayoría de ellos tiene un periodo de cinco años de datos recopilados, en algunos fueron diez años que se recopilaron los datos y se presentan ahí. En términos generales, nuestra llamada es a que las instituciones educativas pueden integrar el uso de Power BI, que en este momento es el líder en software o tecnologías de inteligencia de negocios, no solamente es para compañías o para negocios y para saber cómo van mis ventas, las instituciones educativas sí pueden utilizar esta herramienta para recopilar, administrar, analizar y comparar datos, para evaluar, ¿verdad?, cómo me está yendo a mí o en el departamento o a nivel institucional. Finalmente, no voy a ir por cada una de esas áreas que estoy mencionando en este slide, pero sí en la presentación estaré hablando de esas ventajas que nosotros, a través de nuestra experiencia en el uso de Power BI, hemos identificado como ventajas. Puedo señalar el uso de esa herramienta a través de las agencias de acreditación profesional y a través de la Middle State. Son datos que yo puedo compartir mediante un enlace, un enlace que lo lleva a una gráfica y la persona va a poder ver los datos al momento, interactuar con los datos, va a poder validar, ¿verdad?, la información que aparece tal vez en un documento, un autoestudio, etc. A nivel institucional, pues la facultad también tiene acceso a los datos, están publicados, y hemos reducido las peticiones que hacían a la oficina de proveerme X y Y datos, sino que ellos ahora van directamente y utilizan los datos que estamos compartiendo de una manera fácil de entender. Y hasta ahí es mi corto resumen, pero en realidad es un proyecto que fue una tarea asignada y tienes que cumplir con esto, pero en realidad hemos visto muchas ventajas y hemos visto que este programa va a ser de gran ayuda, tanto en el caso de nosotros, Universidad de Puerto Rico en Ponce, pero también cualquier tipo de institución educativa. Sería todo. Gracias a la doctora López Robledo. Todos estos temas, all these topics are very, very interesting, so encouraging everybody to attend. The, I think the last one for this morning is the student track, and this is the first time we have a student track, so we are very excited to see this coming to life. And we have next Penelope Mieses Paulino, and she will be presenting on Entrepreneurship for the Future, and this is a group presentation, although she is the one that is being at the podium this morning. So go ahead. Pues buenos días, mi nombre es Penelope, y yo vengo a representar el equipo de Enatus Coupei de la Universidad Ana G. Méndez de Coupei. Nosotros somos una organización estudiantil que desarrolla líderes a través de proyectos y presentaciones como esta. Nuestro proyecto es Entrepreneurship for the Future. Este proyecto se puede asumir en una oración como llevar el emprendimiento a las escuelas, y vamos a explicarles cómo lo hacemos. Actualmente nuestra escuela que estamos impactando es la primera del proyecto y es la escuela segunda unidad Manuel Martínez Ávila en el municipio de Vega Baja, que es en el norte del país. Y con esta presentación empiezo. Pues nuestro meta como equipo es llevar un ecosistema de emprendimiento a toda la escuela en Puerto Rico. Estamos actualmente empezando con la primera, y esto vamos a impactar a los estudiantes, la comunidad y los maestros. Pues como les dije, nuestro fin es completar una comunidad de emprendedores. Esto lo vamos a hacer a través de capacitaciones con integración de tecnología. Las capacitaciones actualmente están impactando a los maestros, donde ellos están aprendiendo técnicas de emprendimiento, como es el Business Model Canvas, Elevator Pitch, entre otras. Y también estamos estudiando talleres donde ellos pueden integrar evaluaciones tecnológicas para sus estudiantes. No es lo mismo usted darle un examen a un estudiante, toma dos veces cuatro, a ellos jugar con minigames interactivos, donde ellos pueden aprender que toma dos veces cuatro de una manera que es más appealing to them como estudiante. Igualmente vamos a desarrollar actividades dentro y fuera de las escuelas de emprendimiento. Dentro de la escuela vamos a trabajar uno a uno con los maestros para identificar oportunidades de emprendimiento dentro del salón de clase, y así poder incorporar a todos los estudiantes e impactarlos. Igualmente, si algún estudiante o algún maestro tiene su propia idea, vamos a ayudarlo a desarrollarla desde el punto principal de desarrollar la idea o la idea, buscar persimología, hasta buscarle fondo para ello poder desarrollarla y atraer clientelas. Y todo el proyecto es sustentable porque vamos a tener una iniciativa agrícola. Esta iniciativa agrícola, la escuela cuenta con una finca de dos acres, y esta finca ellos la vamos a sembrar utilizando hidropónicos, creo que se llama, y ellos pueden desarrollarla y vamos a tener capacitaciones por la USDA, donde ellos van a impactar a los estudiantes, la comunidad y los estudiantes, y los maestros, para ellos poder desarrollar sus propias ideas y poder venderlas y poder crear un modelo sustentable utilizando este modelo de proyecto. Muchas gracias. Yeah. so we would like to open up for questions from the audience we have a few minutes any questions you may have for the winners here i have questions in the meantime oh okay all right um i guess i start in the same sequence we started with um with sandra um on retention uh can you can you talk about the i guess the impact uh that that the project is having on 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 students when they go to the workforce yes so figure out what's the best way to address this so so far we're piloting this program so we've done three semesters we're on our fourth now so we're still collecting a lot of that information but already we're seeing business owners hiring our students right so they came up with this issue we're not able to find talent we're not having we're not finding candidates for our open positions either because they don't have access to resources to attract those candidates um but now they've now they have access to this talent pool at the university um what we found also just through research is that students who participate in paid internships have better post-graduation employment outcomes so we are hoping to see that right now we just have that anecdotal evidence of what we're seeing but we want to make sure that we're collecting that data and so we will have that very soon thank you um do you have plans to scale up for the entire if you if you see this as a success uh post post university are we going to share it with everybody and how do you see your university doing that um i think right now we are hoping to scale it larger within our college um there's certain programs like adult and continuing education training programs that are not being involved in the current pilot of course that depends a lot on funding so we are currently in that process of thinking how we can scale it up within our college but absolutely we're open to share all of our best practices and share support throughout thank you thank you um for dr colomb in regards to um your your topic um what what was the impetus for that research that you that you did okay okay well basically the impact of being able to be able to be able to do this project is that we can propose a model that helps us to plan a level isla the offer of education superior at distance in the institutions right now according to the data of the investigation we saw that the offer that excede the demand the demand excede the offer right because we are seeing an increase in the demand of superior education and then what we are looking for with this project is to be able to establish a parameter for starting to make a public policy about how we have to plan on the island the offer educative right at the level of our needs both social and cultural needs so that basically I encuentro que ese es uno de los mayores aportes verdad que hace esta investigación a al al sector de la educación superior en puerto rico very interesting thank you any questions from the group i mean or zoom okay thank you thank you um for dr lopez lopez robledo um on the online learning track you you talk about power bi and dashboards okay so can you can you talk about the i guess the benefit right now in terms of a having all that data one click if if it is with click how it has been received by your colleagues in the institution yeah the use of power bi in in different departments and different outcomes we have gathered so many information that with online programs online courses and online activity it's it's so easy for the user for the end user to go to the data to go to the web page including the accreditation programs and following up with the data that we are using in those dashboards it is so important that everybody see the benefit of using power bi i know it is not the only uh tool available for creating dashboards but i i am identifying the benefit also for my students in computer computer science courses and i am i am in my to-do list having to create a new course to teach power bi to my computer science students because i am looking forward for the benefit to them learning that in an undergraduate program okay thank you and for penelope uh in terms of the entrepreneurship what what has been the what has been the benefit that you have seen or the reception for part of the students and the maestros in relation to this initiative actually we have approximately 20 maestros that are super comprometidos with us the project officially started the semester last year and they have participated in todos los talleres y él estaba muy entusiasmado hay estos maestros que se para frente del salón y dijo que él estaba súper emocionado y súper apasionado por su carrera otra vez gracias a los talleres que estamos brindándoles gracias gracias muy buen muy buen trabajo any other questions from the audience or or zoom we still have a few more minutes here we have we have on the chat i mean on the on zoom uh around 20 more than 20 people so we are inviting them just checking probably sometimes they don't read the chat but you can use the chat pueden utilizar el chat para hacer las preguntas los que están conectados virtualmente lo que he visto es que les encantó la presentación felicitando a todos así que que muchas gracias pero volvemos a animarlos todavía tenemos unos minutos a ver si alguien se me hace pregunta también en el público tienen alguna pregunta ah perfecto in the meantime of course we encourage you to attend the sessions because only you are getting a teaser here sí sí es bueno mira perfecto no es que es working sí se escucha jose coto solamente para verla agradecer la doctora romero y la doctora mejía porque cuando se están haciendo los procesos de disertación la revisión de literatura esos datos son necesarios when we're working with the dissertation project the data it is important and it's important to have a uh current data to uh use as a supporting document about the point that we made in the investigation a penelope a i am entrepreneurship teacher so congratulations for the project uh you are working with the secondary level student it will be better to design a plan a project to impact elementary student because when they grow they will continue to pass that okay but probably to extend to and we celebrate in this month the city month career technical education month so you can make contact with the occupational um office in the department of education to expand to the vocational school or to other high school in puerto rico muchas gracias por el dato congratulations good job good job excellent gracias doctor coto permiso yo voy a aportar algo al comentario del caballero gracias verdad por el comentario y quiero aprovechar la oportunidad verdad que usted trae a la mesa que esos datos que nosotras verdad hemos trabajado pues son de mucha utilidad para futuros estudios y para estudiantes que están en procesos de disertación ya sea a nivel de maestría en educación o a nivel doctoral me hago verdad a la disposición de poder facilitar los bancos de datos que yo tengo disponibles sobre la demanda y oferta de educación a distancia en la isla para todos esos estudiantes que estén interesados en poder continuar verdad y seguir otras líneas de investigación sobre este particular ok ahora sí carlos i ask sandra so sandra how do you uh make sure that your students they have the right skills to these small business that are looking for people and how do they see the job is in what is open for application all right so the we didn't go over the whole um selection process but there is also a one-on-one phone call that we have with each student that we deem qualified so qualified is a minimum of a 2.5 gpa 30 credits at the college and through those conversations yes i want to know their skills what their experiences but we we know we have talent at the community college really the purpose is to understand what their interests are there with their major what they want to do with that and then we compare that to what the um businesses apply for now i mentioned that we match them the next step is actually they interview so we match about three one to three students per business and then when the business is interviewing the students that's when they really get to see because they're the subject matter experts um whether the student has the skills to do the internship job because again we also clarify with the businesses this is an internship yes our students are going to be working at your site they're going to be supporting you but we want to make sure that even if they're not strongest in every skill that they're going to be mentored and they're going to learn throughout the program so that's how that process works to ensure that those matches work out is that there's also an interview process after thank you great any other question as the questions are formulated i just want to just want to point that this this work that you are uh sharing with its communities a very important work in case similar to the comment about uh the data for dissertations i i i'm just venturing to say that i guess both of you are going to be cited quite heavily in the next couple of years uh because of your of your works and congratulations and the other thing is a we we are doing the proceedings right yes and hopefully you can submit a an abstract or perhaps uh submit a full article to the online uh journal uh we we have the editor here so uh that would be that would be a good opportunity also to continue to disseminate the work that you have uh done but thank you exactly and some comments um question on the side from the floor hello buenos días yo más que una pregunta quiero verdad volver a felicitar a al equipo de enactus por el proyecto que estamos trabajando como lo dije ayer en este caso a pesar de que me toca a mí ser el mentor lo hemos invertido yo trabajo para para el grupo y lo que hago es coordinar un poco las ideas que trae el grupo y aquí está la peneopeista jaylianis jairo y de lis pero somos más que no han podido venir pero nada prácticamente pues agradecerle me llena mucho de de orgullo y agradecer a gente también que nos da la oportunidad de poder este llevar nuestros proyectos a un foro para exponerlo creo que es muy importante que este tipo de cosas se expongan para que porque les da ánimo a los estudiantes y y hay que incluirlo nosotros somos presentes ellos son y hay que invertir así que los felicito una vez más y me hacen muy feliz cada vez que pasan estas cosas así que como les digo hoy celebramos y mañana seguimos trabajando que chicos gracias 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 profesor aquí yo creo que okay what we don't have any more questions again congratulations to all the winners for a winning of course but for you know the work that you are doing and disseminating and showing the perseverance and the persistence of these important topics and of course the contributions the contributions that you are making to the to the society and education gracias 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 gracias